Parceros, ¿cómo vamos? Somos AK47, banda de desmetal de la ciudad armenia y les queremos informar que este año estaremos tocando en el grito de rock de nuestra ciudad. Estaremos el próximo sábado 19 de noviembre tocando con bandas regionales y nacionales. Estaremos en la media torta de la Uniquindío aquí, parceros. Esperemos que nos acompañen en este magnífico evento. ¡Metal! ¡Suscríbete al canal!